Ya tenemos nuestra piedra preparada No me equivoco es de 1.20 por 1.20 Ya para ahorrarles el proceso de la elaboración del concreto Aquí ya lo tenemos hecho Ya nada más lo vamos a vaciar Ya saben la vez pasada les dijimos algunas recomendaciones Vamos a utilizar estas piedras Vamos a hacer una muestra de concreto deslavado Esta les voy a explicar el proceso Estas piedras Estamos poniendo en agua Para quitarles toda la suciedad Como pueden ver están bastante sucias Miren hay bastante variedad de colores Esta piedra la tenemos como la R3 Entonces aquí ya tenemos todo listo Les vamos a mostrar el proceso de colado Continuamos La cantidad de piedras que vamos a poner aquí Es depende a gusto Yo por ejemplo esta muestra quiero que quede muy muy tupida Así que vamos a usar muchas muchas piedras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Ya esparcimos toda nuestra piedra Les recuerdo es la R3 Quedó la muestra bastante tupida Quedan las piedras ahorita sobre el concreto Posterior a este proceso El proceso básicamente es pasar la flota Y incorporar nuestra gravilla Abajo de nuestra masilla Que ya hayamos incorporado todas las piedras Lo vamos a pasar al proceso de deslavado Vamos a darle con una esponja Para descubrir el agregado que dejamos abajo Incorporamos nuestras piedras naturales La piedra R3 Quedó abajo de nuestra masilla Ahora que le vamos a hacer Le vamos a dar una pasada fina Con una llana Le estamos quitando el exceso de humedad La vamos a dejar reposar 40 minutos y la vamos a estar revisando Un poco en secar Pasaron alrededor de Que serán unas 4 horas Tardó bastante Bastante tiempo en secar Debido a que Como les comentaba No le da nada el sol ni el aire Entonces ahorita lo que vamos a hacer Ya lo estamos deslavando Lo vamos a deslavar ahorita ligero Con una esponja Para descubrir el agregado Ya que es algo tarde Y mañana temprano Le vamos a dar una pasada con la cárchera Muy bien Los dejo con el proceso Vamos a dar una pasada con la cárchera Estamos ya por finalizar Ya retiramos la masilla En este caso Hicimos un lavado Un deslavado Con una esponja Como les dije Ligero Ya que nuestra muestra Está aún fresca Esta es la piedra R3 La tenemos Les recuerdo que Todos nuestros productos Todo lo que utilizamos Lo tenemos nosotros Mandándonos un correo Y bueno Me despido con esta imagen Ya se ve un poco más seca Me voy a acercar Para que la La aprecien mejor Vean que bien se ve Aún hace falta que frague La vamos a lavar En un rato Con la cárchera Miren Les voy a mostrar Este gatillo Tenemos aquí un desorden Así que lo vamos a limpiar Y vamos a dejar esa muestra Totalmente sola Y ahorita la vamos a despegar A darle Bien continuamos Ya tenemos el área limpia Como pueden ver Ya juntamos la mugre Ya tenemos nuestra muestra La cárchera conectada Y la vamos a empezar a lavar De esta manera Bueno por ahí se Se dobló un poco La bandera A lavarlo con la cárchera Que vamos a hacer Vamos a retirar La masilla Que haya quedado Este dentro Para que nuestra pieza Quede Más limpia Debe tener ya unas Ocho Nueve O diez horas De traguado tal vez Algo importante Pero miren que bien queda Este es el concreto Deslavado Ya le pusimos una cinta La tenemos lista Para el sellado Ahorita lo vamos a hacer Aquí en esta toma Que estoy mostrando En la parte superior Que viene siendo esta Vamos a aplicar El sellador El sellador base agua Y en la parte inferior El sellador Acrílico Para que vean Como pueden ver La diferencia La muestra ya está Totalmente seca Se ven Sobresalen bien Las piedras naturales Con el sellador Queda mucho mejor La pieza Queda más Más estética Y queda sellado El poro del concreto Y evita que cambie mucho Cuando se moja Bueno Los dejo con el sellado Bien Ya quedó Ya quedó sellada La muestra Ahorita está fresco aún Miren En este lado Tenemos nuestro sellador Acrílico Base solvente Como pueden ver Resalta los Tornos de las piedras Y nos deja Una piedra brillante Y por el otro lado Tenemos el sellador Acrílico base agua Ahorita se está secando Por eso se ve Se ve lo blancoso Del sellador Pero cuando seque Va a dar otro efecto Se los voy a mostrar Al final Bien amigos Les muestro El resultado final Nuestra piedra Ya está totalmente seca Les recuerdo Lado izquierdo O parte superior Sellador base agua Este sellador Como les digo No nos deja Un acabado Este Brillante Nos deja un acabado Bonito Natural Húmedo Este efecto Yo lo llamo Efecto húmedo Y el otro Y el otro efecto Es nuestro sellador Base solvente Que queda Bastante bien También Pero este Nos deja Un efecto Brillante Les dejo Esta perspectiva Para que la vean Ya saben Estamos en contacto Sigo a sus órdenes Les dejo Abajo Donde pueden comprar Todos los productos Que vendemos Les dejo También mi correo Electrónico Por si me quieren Mandar alguna duda Y les dejo Mi celular Quieren mandarme Algún whatsapp Lo que necesiten Estamos en contacto Y hasta luego Adiós